Cinco esquinas. Hay lugares en la ciudad que son famosos más por sus leyendas que por su realidad. Y esto sucede así con Cinco Esquinas. Otrora solo el nombre para los foráneos del barrio solía traer imágenes maleantes y rudeza criolla. Pero los nombres esconden otras historias. Más allá de la obediencia de las cinco esquinas que confluyen en este punto, producto del encuentro de las viejas calles del Panteoncito de los Naranjos, Prado, Asequión, Hacha y Barbones. Lo cierto es que las esquinas en todo el mundo son un punto de encuentro y hasta de hito geográfico. El compositor criollo Felipe Pinglo vivía a pocos metros de aquí y ejemplifica el carácter criollo de lugar con sus hazañas, bohemia, romance y hasta el lugar fuera de la ley. Paradero inicial del tranvía a Plaza 2 de Mayo durante gran parte del siglo XX y reducto de negocios y bodegas populares. Cinco Esquinas guarda en su vieja memoria el lugar de la puerta principal del viejo reducto de indios de Santiago del Cercado. También le da el nombre al barrio mismo y solían sus calles ser empedradas hasta bien entrando el siglo XX. Recuerdos de un viejo y alejado rincón al que la modernidad le llegó tardíamente. Cinco Esquinas, un patrimonio urbano con leyenda propia. Cinco Esquinas, nuestra Lima del Bicentenario.